Este mercado, como ve usted, señor Llovera, claro, tenemos nuestras puertas de fierro, ¿no?, que se mandó a hacer, pero de todas maneras estamos al intemperie de un robo, al intemperie que nos asalte. Entonces, ante esas circunstancias, motivos que nos aquejan a todo el pueblo de Roma, no solamente al mercado de abastos, a todo el pueblo de Roma, que este nuevo alcalde, que es el doctor Pascual Bueno, pues se digne y tenga en sus proyectos el centro poblado de Roma, y tener toda la autoridad de llegar a este mercado y poner orden. Así se afecte quien sea, hasta mi persona como presidenta. Si yo tengo que entrar a ese orden, pues entraré con mucho gusto. Pero yo lo que le invoco y le pido que entre a este mercado de Roma, pues ponga orden. Con lo que puedo repetir, acá, como presidenta, no voy a tener yo privilegios, no. Que todo sea por igual. Claro, justamente la forma transparente. También, ¿qué nos puede decir al respecto? Hay señores o vecinos que están en el montico de basura, está también en la entrada del mercado. Ese es el punto más importante que la autoridad debe tomar. Es el motivo más importante que debe tomar. Ahora, estas personas que están vendiendo sus productos afuera, ellos, señores, tienen sus mesas, inclusive de mayólicas. Pero, como presidenta y mi directiva, hemos ido a conversar con los dueños de los puestos de afuera, ellos no nos dan caso omiso. Ni siquiera al alcalde de Roma, Américo Atoche, porque él ha cruzado documentos. Pero, sin embargo, también a eso han hecho caso omiso. Entonces, lo que nosotros nos hemos reunido con mis directivos, podemos llegar, tocar las puertas del nuevo alcalde que va a entrar. Ya no falta nada, quizás una semana, unos días, para poder entablar una conversación con respecto de esos comerciantes que están al lado de las aceites y de los basurales. Listo. ¿Algún mensaje para sus comerciantes de mercado? Yo, a cada compañero de trabajo, deseo de que también ellos tengan a bien, si en la oportunidad viniese una orden de que a nosotros nos acomoden, o sobre todo dejar los espacios libres, que apoyen a la autoridad. Que apoyen. Si apoyan a la autoridad, pues estarán apoyando al pueblo, a la ama de casa. Porque en un sismo que ocurriera, este amigo llovera, entonces, todos nos abocaremos a un sitio y pues todos perderíamos la vida. Entonces, yo quiero que las autoridades tengan en sus planes, en sus proyectos, la localidad de Roma, como el Evolverde y el mercado de Abastas.